En el año 2022, sí en julio, el 27 de julio del año 2022, se sancionó la Ley de Protección de Niños, la 6294, lo que fue un logro legislativo enorme, y recién se reglamentó esa ley el 12 de octubre del año 2023. Incluso en el medio de ese proceso yo tuve, obviamente, causas de maltrato infantil, ¿no? De una madre hasta sus hijos, yo estaba del lado del padre, bueno, de la parte paterna, y honestamente, literalmente, que el juez en ese momento alegaba que esa ley no estaba reglamentada. Lo cual yo respondía, mire, usted sabe que la fuente del derecho dice que la laguna, ¿no? La falta de reglamentación no es pretexto para no legislar, para no juzgar, perdón. Y hay principios también, y de todas maneras tenemos una ley nacional, que es la 26061, que también marca una amplia gama de protección de derechos de niños. Pero bueno, honestamente, al juzgado, al Poder Judicial le falta mucho lo que es un código de procedimientos en materia de familia, puntualmente de familia, de protección de niños. Por ejemplo, San Luis la tiene, Capital Federal la tiene, Córdoba la tiene, Jujuy es una de las provincias que no tiene. Otra cosa que no tiene, más allá de que tenemos reglamentada la ley 6294, es el defensor provincial de niños, o sea, el que representa toda la provincia, por los casos de mala praxis. Le cuento, o sea, yo literalmente que tengo un caso de una mujer, en el chingo, que ella, bueno, obviamente sufría violencia por parte del padre, que era alcohólico, y ya expuso la denuncia. O sea, cuando efectivamente fue la policía a hacer la orden de exclusión, a ejecutarla, la nena de 12 años refirió que se quería ir con el padre, estando el padre borracho, ¿no? Se presenta a la línea 102 por oficio, y la línea 102 decide que efectivamente se vaya con el padre, porque la nena manifestaba eso. Entonces, estaban solamente el padre, la señora y la nena. Obviamente la madre después vino llorando, a contarles cómo puede ser posible que se vaya andando al padre, estando el padre borracho. Bueno, tuvimos que hacer una denuncia en el ministerio por los casos de mala praxis, ¿no? Porque realmente, a ver, si hay que decidir, ¿no?, dónde va a estar la nena, eso se hace en una intervención, ¿no?, con mínimamente entrevista a la familia ampliada. Es decir, cuando vamos a mover el centro de vida de la nena, tenemos que evaluar esto. O sea, la verdad es que es pésimo, pésimo en ese sentido. Bueno, usted ha dado un ejemplo extremo, porque acá alguien, un funcionario, le da la guarda de una menor a alguien que está bajo los efectos del alcohol. Sí, tuvimos que hacer la denuncia del ministerio público de acusación, y no solamente eso, sino que yo, la verdad, me tuve que hacer presente del ministerio público de acusación, de acá, de la calle Balcarce, porque literalmente que no le querían, la pateaban de acá para allá, nadie la quería recibir, porque yo le había asesorado de que vaya a hacer la denuncia, justamente por mala praxis en la intervención, porque si no usted cómo va a ser después leído para presentarse y pedir el cuidado personal de la niña. Usted tiene que impugnar esto, ¿no?, y lo hizo, pero mire, me tuve que comunicar directamente con la doctora King, o sea, literalmente, esta cuestión de Jujuy, de que si vos no conoces a alguien, no funciona, es terrible, es terrible. Usted también está planteando algo importante, que no es un detalle menor, digamos, la necesidad de un código de procedimiento, eso en principio, cómo se debe llevar a cabo, quién lo tiene que proponer, quiénes son los que deben armar, estructurar este código. Cómo se debe intervenir. Sí, eso es, mire, haciendo un copy-paste de los proyectos que ya están en otras provincias, tiene que salir de la legislatura. ¿Pero por qué no sale de la legislatura? Porque la familia judicial tiene parientes en el Poder Legislativo sentados, ocupando asientos de bancas, y también los tiene en el Poder Administrativo en el Ministerio de Desarrollo Humano, y también los tiene en la OPD, y los tiene en la línea 102. Entonces, ¿cuál es el problema que pasa acá? O sea, que justamente el no tener un código de procedimiento de niños, o sea, de familia, es de alguna manera protección para la falta de justicia de los jueces. Porque usted imagínese, y no solamente eso, sino que la falta de un defensor de niños a nivel provincial también es protección de la mala praxis. ¿Por qué? Porque la ley dice, ¿no? La ley 6294, que le dedica el 70% de su legislación a la responsabilidad que tiene este defensor de niños, justamente ellos son los que controlan la mala práctica en el Ministerio de Desarrollo Humano, en un juez de familia, en la OPD, en la línea 102. Cualquier caso lo tiene que ver el defensor de niños provincial. Hay uno por provincia, pero no fue designado todavía. Y esa designación es legislativa, designa el Ejecutivo con acuerdos de legislativo.